Jorge el Santero y ese espíritu se va a alejar momentáneamente. ¿Pero encima de la cama o al lado? No, no, en las esquinas. ¿En las esquinas? Abajo, cuatro pedazos de Alcanfor, en las esquinas de abajo y eso va a alejar el espíritu momentáneamente. Sin embargo, si el espíritu sigue molestando, debería ir donde un buen consultor. Bueno, obviamente donde mí. Claro. Y entonces hay que sacar ese espíritu y lo podemos trabajar. ¿Estamos hablando que en cuánto tiempo yo me puedo sacar un espíritu de encima? Bueno, depende. A mí hay espíritus que me han tomado un año, dos años sacarlo de encima de la persona. ¿Y ese espíritu que se va? ¿Qué pasa con ese espíritu después? Va de donde volvió. Si es un demonio, aquí hay diferentes tipos de espíritu. Hay demonios, hay espíritus acentrales, existenciales, espíritus de brujería. ¿Estos espíritus cómo le llaman cuando son espíritus malos? Casi siempre son espíritus de brujería o demonios. No hay más, nada que buscar. ¿Y ese espíritu puede, tú puedes sentir que te toca aunque es un espíritu? Puedes sentir que te toca y peor aún, hay personas que se han vuelto locas porque este espíritu los empieza a poseer. ¡Wow! Eso podemos ver la semana que viene cuando un espíritu te posee. Pendiente al Orozco porque vamos a estar dando... Venimos, venimos en video. Y las personas que quieran contactar a El Santero, mira, arroba en Twitter, me encanta Twitter, arroba en Twitter, Jorge El Santero, búsquenme ahí, por ahí me escriben. O al 317-2636 para consultas privadas. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias a ti.